Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Enhorabuena a las guerreras, no solo por el partido de hoy, sino por toda la temporada que han hecho. Nosotros en este informativo ahora lo que vamos a hacer es repasar cómo ha sido el voto de los ilícitanos en el casco urbano y pedanías calle a calle. Analizaremos, por ejemplo, cómo los vecinos de Porfirio Pascual han castigado al PSOE y han votado en masa al Partido Popular. Compromís también fue castigado en la avenida de Alicante, pero no todos los carriles han pasado factura. Esta mañana en Teleelche Radio Marca ha estado Aurora Rodil, quien será la socia de Pablo Ruz en el gobierno, aunque reconoce que todavía no se han sentado. Le ha pedido prudencia a Ruz a la hora de anunciar los proyectos y primeras medidas y asegura que pedirá las áreas que sepan gestionar sin funcionarios de empleo. Y PLD Space ha tenido que aplazar esta madrugada el lanzamiento de ese vuelo de prueba del Miura 1 por condiciones climatológicas adversas. En los próximos días se anunciará una nueva fecha para la puesta en marcha del primer cohete español diseñado en Elche. Bueno, han pasado tres días de las elecciones locales y ahora empezamos a conocer los resultados mesa por mesa. Es decir, podemos saber cómo han votado los ilicitanos tanto en el casco urbano como en las pedanías calle a calle. Lo primero que vamos a analizar es la participación, porque fue verdaderamente clave. Vemos en más oscuro cómo ha aumentado en algunas pedanías, en la mayoría de ellas y también en las zonas de expansión de Elche, que es justo en las zonas donde el Partido Popular consiguió más votos. En este mapa, que también tienen en nuestra página web, en teleelche.es, se puede ver por los distintos distritos y zonas censales cómo casi todo el mapa, salvo la zona del sector V y Carrús, está pintado de azul porque se votó más al Partido Popular. Aunque hay una excepción, esta, la del Altec. Si nos acercamos, podemos ver cómo en esa pedanía el Altec de Cide ganó un 30% de voto más respecto a hace cuatro años, es decir, unos 300 votos. Es verdad que en el resto de pedanías apenas superó el 10% de hace cuatro años. Ahora nos vamos a fijar en el casco urbano, en una diferencia clara entre el Centro con Carrús y el Pla Sector V. Este es el mapa de color según el partido más votado. Si vamos por cada uno de los partidos, el primero que vamos a analizar es el Partido Popular. Este es el mapa de variación del voto. No donde más se votó, sino donde más se cambió el voto y aumentó o bajó el apoyo a los populares. Vemos, por ejemplo, cómo ha bajado en algunas zonas de Carrús, en la zona centro y en la parte de Puertas Coloradas, así como en el Pla Sector V. Pero aumentó en otras zonas como en la de Olegario Domarco Seller y especialmente en la de Porfirio Pascual, donde se votó un 30% más al Partido Popular que hace cuatro años. Un 30% más que casi corresponde con el 20% menos que recibió de votos el Partido Socialista, justo en esa zona de Porfirio Pascual y Olegario Domarco Seller, al menos en la parte este. Eso sí, el Partido Socialista ganó en otras áreas, como en la de San Antón y Palmerales, y mantuvo el voto en Carrús, aunque con también una variación más para abajo. Nosotros ahora nos vamos a desplazar precisamente a esa zona, a la de Porfirio Pascual, para preguntar a los vecinos por qué han castigado al Partido Socialista, el equipo de gobierno. Mar García, ¿qué es lo que te han contado esta mañana los vecinos? Así es, Alba, el análisis de los resultados electorales a nivel local ha dejado un hecho destacado. La bajada de votos del Partido Socialista en el Distrito 3, en Carrús Este, concretamente en la zona de Porfirio Pascual. Aquí los socialistas han perdido un 14% respecto a 2019, mientras que el Partido Popular subió cerca de un 30%. También ha disminuido el apoyo, aunque en mucha menor medida, a Compromís y Unidas Podemos, mientras que Vox ha subido algo más de un 4% en comparación a hace cuatro años. Unos datos que, sin embargo, no los hemos visto reflejados hoy en la opinión de la ciudadanía. Muchos vecinos se mostraban sorprendidos por esa bajada de votos, teniendo en cuenta que fue el PSOE quien se comprometió a la rehabilitación integral del barrio, pero también por tratarse de una zona que históricamente es de voto socialista. Otros han apuntado que puede deberse como castigo a la gestión a nivel nacional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que no sé por qué no eso, porque la gente está contenta con el alcalde. Está contenta con el alcalde porque va a arreglar todo esto, todos los hablarios, lo va a arreglar todo, pero no sé la razón por qué. Para mí que era al revés, que había subido más. Yo creo que aquí el Partido Socialista, lo que es el barrio, lo que es el preentorno, yo creo que la gente, pues ahora en descontento, como en todos los sitios, pero yo creo que la gente estaba contenta. Pero claro, de ahí ya a lo que ha pasado ya. Pero yo creo que sí, estaba contenta con el partido. Soy el primer sorprendido, he sido yo. A mí me ha sorprendido muchísimo que un barrio que haya votado siempre socialismo, que haya un cambio de voto tan radical. A lo mejor ha sido por retrasarse tanto, yo qué sé, no sabemos qué puede haber ocurrido, pero la verdad es que la mayoría del barrio estamos sorprendidos. Es la verdad. Me sorprende, pero yo qué sé, qué te digo yo. La gente, aquí es raro, porque aquí sí que somos muy socialistas, pero no lo sé. Intentos porque queríamos y queremos que rehabiliten el barrio. Estamos contentos con los arreglos que vamos a hacer, dicho que si no se pasa nada, que se va a hacer, y estamos contentos con el PSOE. Quiere decir que habrá de esto la gente. Opiniones para todos, porque aquí conforme no hay nadie, con lo que hay, pero la mayoría de los vecinos estamos conformes con las reglas que van a hacer. Quizás sea por las opiniones que tiene la gente sobre Pedro Sánchez. Quizás, pienso yo, que será por eso. O sea, que a lo mejor más han votado en clave nacional más que lo que supone para el barrio. Correcto, correcto. Hombre, tengo una ligera idea que puede ser que, por las gestiones que está haciendo Pedro Sánchez, la gente esté confundida y ha querido castigar al PSOE por eso. Porque si no, no lo entiendo. Y más aquí en el barrio, que lo necesita desde hace mucho tiempo y estamos deseando que lo hagan. Y creo que será por eso, por las gestiones de Pedro Sánchez y la gente se ha confundido y por eso creo que habrá bajado. En este informativo estamos analizando los resultados electorales. Gracias también al trabajo de Periodismo UMH, el profesor Félix Arias, con el que hemos podido elaborar estos mapas que pueden ver en nuestra página WebSOM. En este caso, mapas de la variación de votos respecto a hace cuatro años. No donde ha sido más votado, en este caso Vox, sino donde más ha cambiado el apoyo. Y vemos que sobre todo ha subido en pedanías como Torrellano. Pero si pasamos al casco urbano, vemos que es en la zona del sector V y en Carrús, donde también ha aumentado más votos el partido, encabezado por Aurora Rodil en Elche. Y ahora nos vamos hasta Compromís, porque en total, en todo el municipio, han perdido solo 124 votos. Eso sí, hay zonas donde ha aumentado el apoyo a Compromís y en otras donde ha bajado. Especialmente ha subido en la zona centro y en el Raval, así como en la zona de Olegario, Don Marco Seller. Y en cuanto a los carriles bici, llama la atención, por ejemplo, como el carril bici de la zona de Puertas Coloradas ha hecho que aumente el apoyo a Compromís en esa zona. Sin embargo, vemos como en la avenida de Alicante ha bajado el apoyo, así como en la zona centro. De hecho, es junto al corazón de Jesús donde más votos se ha dejado el partido de Esterdíez. Así que nos vamos a ir hasta esa zona, hasta ese carril bici en concreto, que aunque eliminó pocas plazas de aparcamiento, vemos según los datos que ha supuesto menos votos. Eso es, nos encontramos en José María Buc, una de las calles donde en esta última legislatura se ha creado el carril bici. Y es que tras conocer los resultados electorales y cuál ha sido el voto por barrios, hemos conocido que aquí es donde más ha bajado el voto a Compromís partido propulsor de los carriles bici. Concretamente, en esta zona el voto ha bajado más de un 7% para Compromís desde 2019 hasta el pasado domingo. El PSOE también ha bajado en este distrito, pero menos de un 1% y el partido más votado ha sido el PP con un 14% de los votos, seguido de Vox con un 4% de los votos. Con todo ello, en esta calle hemos preguntado a los vecinos si el cambio de voto viene motivado por la creación de estos carriles bici y por la eliminación de aparcamiento. ¿Esta ha sido la respuesta? Sí, sí, ha sido por culpa de eso. Yo, de hecho, me caí en uno de esos pirales, me caí yo, toda la cara de la larga, y estuve 15 días con dolor de rodillas, sí, sí. Puede ser que sea eso, sí. No creo que tenga que ver una cosa con otra, no. El carril bici, antes o después tenemos que hacernos el ánimo de que hay que darle prioridad a las bicicletas, entonces a unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero el que se haya hecho, yo pienso que está bien hecho. Yo creo que sí, ha sido la consecuencia de eso porque el anterior alcalde, en mi modesta opinión, pues ha hecho cosas bien y cosas no tan bien. Entonces, uno de los motivos puede ser, como tú bien dices, el carril bici. Eso hoy, entre otras cosas, por ejemplo, ahí en la jesutina se monta cada mañana, que yo lo he visto con mis propios ojos, un cacao de miedo, un atasco entre que los padres llevan a los chiquitos al colegio y tal, ahí está fatal. Luego también ahí, como dijo otro día Pablo Ruz, que yo confirmo con él, lo mismo, ahí en el escorchador, también, y en Pedrojoas Premián, en esos tres sitios, pues está muy mal. No digo que el alcalde haya hecho cosas buenas, las habrá hecho, pero, en resumidas cuentas, yo creo que podría haberlo mejorado y pensar mejor las cosas antes de decidir a efectuarlas. Bueno, en nuestra página web pueden consultar esos mapas de forma interactiva, así como en la aplicación móvil, en esa pestaña especial de elecciones, donde también pueden recuperar la entrevista que esta mañana le ha realizado nuestra compañera Rosemary Alonso a la candidata de Vox, Aurora Rodil, quien seguramente será la socia de gobierno de Pablo Ruz, lo necesita para poder conformar un gobierno de derechas en Elche. De hecho, ha dicho que los 12.000 votos que ha recibido Vox en estas elecciones confirman que esta formación política debe ser clave a la hora de formar gobierno. Y le manda un mensaje a Ruz que sea prudente a la hora de anunciar proyectos y grandes primeras medidas porque primero se tienen que sentar a hablar, cosa que Rodil ha confirmado hoy en Teleelts que todavía no han hecho. Escuchen el mensaje que le manda Ruz. Creo que esas cosas se anuncian después de las conversaciones porque el pescado no está vendido todavía, entonces no hay que adelantarse a cuestiones que no se han hecho. Hay que ser prudente. Yo creo que estamos en un momento en estos días de reflexión, por eso nosotros no hemos salido a decir las medidas que voy a tomar porque hay que sentarse. Le hemos preguntado a Aurora Rodil en esa negociación cuando se siente con Pablo Ruz qué áreas concretas de gobierno va a exigir para su formación. Lo primero que ha dicho es que no van a tener asesores, funcionarios de empleo, así que van a pedir las áreas que sepan gestionar por ellos mismos sin necesidad de ayudas externas. La cuestión es que tallercitos, cursos, charlitas, todo eso no hace al bien común, no cambia la realidad de nadie. Ahora, todo lo que sea para el vulnerable, para los colectivos de enfermedades específicas, nuestras fiestas tradicionales, por supuesto, nuestra tradición que siempre defenderemos a muerte, por supuesto, pero cosas superfluas, cada uno se tiene que pagar su propia fiesta. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares y ahora también en Polígono de Carrús porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenita al margen del análisis electoral. Hoy todas las miradas estaban puestas en Huelva porque desde allí PLD Space tenía previsto lanzar a primera hora de la mañana a las seis y media el Miura 1 ese cohete que serviría de test para analizar los datos del lanzamiento y luego también el amerizaje no aterrizaje porque en este caso es en el mar el amerizaje de ese cohete para después recabar todos los datos y así poder luego lanzar definitivamente en el 2025 ese primer cohete de transporte espacial 100% español y diseñado en Elche. Pero finalmente las condiciones meteorológicas de este miércoles no han sido favorables y han tenido que abortar la misión y posponerla un par de días. Este día que iba a resultar histórico para la empresa elicitana ha sido muy largo para sus más de 100 trabajadores y para sus responsables tras 11 años de trabajo invertido en esta misión fallida. Ha habido muchos nervios y tensión desde las 5 y media de esta mañana en la base militar del Arenosillo en Huelva. En el canal de YouTube a las 8 menos cuarto han comenzado a presentar su proyecto y a recalcar el hito que iba a suponer este vuelo del primer cohete privado europeo para Elche y España. A las 8 en punto cuando parecía que se había superado el primer problema que había demorado la misión un comportamiento anómalo del oxígeno líquido ha llegado otro problema el meteorológico con fuertes rachas de viento en altura de más de 30 metros por segundo que superaban el límite establecido. Casi 10.000 personas estaban siguiendo en directo esta misión que de momento no tiene una nueva fecha de lanzamiento. La rampa de lanzamiento y el cohete están en perfecto estado y en breve se anunciará el día escogido para llevar a cabo el primer vuelo experimental. Lo cierto es que el vídeo promocional que han lanzado en redes sociales ya nos ha advertido lo complicadísimo que resulta todavía enviar un cohete al espacio. El objetivo de este primer vuelo consiste en recabar toda la información posible para seguir validando gran parte del diseño tecnología y procesos que luego se transferirán e integrarán en el Miura 5. La primera misión real de transporte espacial está prevista en 2025. Hablamos ahora de El Palmeral porque Volén Palmeral va a presentar este jueves un proyecto de paisaje sobre la red verde y blanca delche un proyecto elaborado a partir de las propuestas que el colectivo presentó en los presupuestos participativos de la Generalitat en 2022 y que tras el apoyo de los valencianos comienza ahora su fase de exposición y alegaciones. La idea de esta red verde por El Palmeral y las sendas y azul por las acequias y el río Vinalopo surgió de este colectivo para llevar a cabo una integración paisajística y humana entre esos elementos la población delgitana y las zonas naturales y el medio ambiente. Todo con el objetivo de cumplir esa agenda 2030 y potenciar los valores paisajísticos y culturales de El Palmeral. En clave de sucesos ocurrió ayer por la tarde en la carretera que va hasta Urbanova un hombre sufrió una herida por arma blanca que él le dejó en estado grave y fue trasladado al hospital. La víctima tenía 63 años. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un apuñalamiento ocurrido en la carretera de Saladar en Urbanova. Este martes pasadas las 20 horas se alertaba al CICU de que había una persona herida en dicha vía de Elche. Se movilizó una unidad del SAMU y otra de soporte vital avanzado de enfermería que atendieron al hombre en el mismo lugar. La víctima de 68 años estaba en estado grave y perdía abundante sangre en la zona de la clavícula. Posteriormente fue trasladado al hospital general de Alicante en una ambulancia donde fue quirúrgicamente intervenido de urgencia y se encuentra en UCI con pronóstico reservado. El autor de los hechos fue detenido e identificaron el arma blanca. Tiene 42 años y permanecerá en la comisaría provincial de Alicante hasta supuesta disposición judicial. Y la policía local ha detenido un hombre de 47 años por un ilito contra la salud pública por portar 27 gramos de diferentes sustancias estupefacientes para su presunta venta. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla municipal estaba vigilando la calle Ramón Vicente Serrano y observó a una persona que al percatarse de la presidencia policial intentó ocultar un objeto. Esto levantó las sospechas de los agentes que al tratar de identificarla emprendió la huida. Tras una persecución a pie los agentes interceptaron al sospechoso el cual llevaba entre sus pertenencias una banderola en la que encontraron cuatro recipientes que contenían 8 gramos cocaína 9 de hachís y 3 de marihuana. Por todo ello el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. AN Dental patrocina el deporte AN Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental nuevas instalaciones en avenida de Novelda 64 Elche El Elche Club de Fútbol ha presentado hoy en rueda de prensa la renovación oficial de Pedro Vigas para las dos próximas temporadas Sergio Mantecón una de las cabezas visibles de la nueva dirección deportiva ha reflejado que es uno de los fichajes y renovaciones claves para la próxima campaña luchar por el ascenso a primera división Pedro es un refuerzo muy importante de cara a la próxima temporada desde el primer momento quiero agradecerle que siempre ha mostrado la confianza en nosotros de continuar en los momentos malos que es ahora con el ascenso y bueno a nivel tanto deportivo como humano creemos que es un pilar básico para nuestro club para nuestra plantilla y bueno es uno de los refuerzos que creo que pueden ser de los más importantes llegar a la próxima temporada el contar con él como todos saben dos temporadas más y bueno pues a intentar el objetivo de que nos vamos a bueno pues a marcar de la temporada próxima que es que es volver a primera división y yo creo que hoy empezamos con bueno pues con un punto de partido muy importante con su renovación Pedro Vigas que ha sido el único central de los cinco que hay en plantilla con el que ha confiado ciegamente Becas S desde que llegó al Elche Club de Fútbol ha reflejado los motivos por los que ha renovado tan rápido es fácil ¿no? cuando uno está a gusto cuando uno se siente querido cuando se siente valorado y está bien en un sitio pues esto es mucho más fácil sí que es verdad que hemos puesto mucho tanto por la parte de la entidad como por por la mía hemos llegado es verdad que ha sido fácil no se ha alargado mucho pero bueno es que es todo es el club es la afición el sentirse bien valorado querido el venir día a día aquí sentirse uno más todo eso hace que que la decisión ha sido mucho más fácil saber también que mi familia está bien que están a gusto que son felices y mira pues cuando uno está bien pues lo que quiere es estar el máximo tiempo posible y así ha sido ya te digo solo tiene eso en la cabeza puede haber más opciones pero la que más me apetece era esta y la verdad que estoy muy contento muy feliz de poder estar aquí en cuanto a renovaciones destacar que Palacios no ha contestado y que Gerard Gumbau no seguirá en la entidad frangiverde está dispuesto a aceptar alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa el club también le ha comunicado a Josan y a Randy en Teca que cuenta con sus servicios pero en el caso del crevillentino se está lejos de renovarlo ya que ha recibido ofertas de equipos de segunda entre ellos el Zaragoza que le ofrece más dinero en cuanto a la ficha y también mayor duración de contrato el club reconoce que si interesan ambos pero que son casos distintos pero si que el tema de Josan ya que el míster lo comentó es verdad que a nivel deportivo es un jugador que aparte de todo también lo que lo que supone para el club y lo que representa es un jugador que deportivamente contamos con él ya hemos hablado para una posible continuidad y vamos a empezar a hablar y luego a partir de ahí él tendrá la toma de decisión si quiere continuar o no lógicamente pues a tomar su decisión y el tema de Enteka depende también del Raleo Baecano es un jugador que no es nuestro no es propiedad nuestra y bueno pues lógicamente también es un jugador que a nivel deportivo creo que no sería importante pero es verdad que ahí hay que esperar un poco más de tiempo por ver un poquito también su deseo y el deseo sobre todo de que pertenece con contrato a un club que es el Raleo Baecano hasta aquí el informativo pero no las noticias continúe en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit son imbatibles Ford Explorer el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas número 1 en ventas en Estados Unidos las nuevas pick-up más salvajes no hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 el deportivo icónico más vendido del mundo ven a verlos Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche carretera crevillente